Van a decir, ¿qué tanto está haciendo esta vieja? Me estoy poniendo en los zapatos, oigan, porque la verdad andaba en pantunflas. En pantunflas, y pues no. ¡Qué rollo! ¡Buenas noches! Se me hizo un poco tarde, corazones, que debe hacer este live a las nueve... a las nueve de la noche. Me pasé por unos minutos. Denme, denme chancita, ahorita los voy a leer, ¿eh? Creo que esta cosa ya se... se me... se me hizo todo, todo, todo por ningún lado. ¡Caray! ¡Ay! Aguántenme, aguántenme, aguántenme. Traigo un descapallo, oigan. Ustedes no se agüiten, aguántenme. ¡Sí! ¡Listo! ¡Ya volví! ¡Sí! ¡Listo! ¡Corazones! ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Andan como yo, la corre y corre, de lado a lado. Oigan, preguntitas que me quieran hacer. ¿A qué hora es en el only? Pues ahorita nos vamos a ir para allá, ahorita en unos 20 minutitos más o menos. Nada más quería pasar primero a saludarlos a ustedes y luego ya irnos por allá. Es más, les voy a... es más. Voy a... voy a saludar a mis amigos de mi... de mi página en Facebook. Tengo una página también que... se llama Juliette. ¡Ay! ¡Cómo me usurpan! ¡Cómo me usurpan! ¡Ah! Ok. Vamos a ver en dónde... Vamos a ver en dónde me veo más guapa, ¿ok? Si aquí o en el Facebook. Tengo una página de Facebook que está verificada, que ya somos 4... 4 millones, 4.3, algo así. Pero hay otra página alterna que se llama Nada Más Juliette. Somos ahí como 300 mil más o menos. Ahorita voy a entrar a esa página a saludarlos. También soy yo. Esa página... No crean que... que es alguien más. En un principio me la habían... me la habían querido como robar, pero ya... ya se reconoció. Ya no me están usurpando. Híjole. ¡Ay, no! ¡Ay, tengo un hilo en mi blusa, oigan! ¿Por qué no se puede conectar esta cosa? Díganme, díganme. ¡Ay, llévatela, llévatela! Es que no... no... no puedo agarrar la conexión. No sé qué está pasando. Pero bueno, ustedes échenle, échenle. Síganme mandando mensajitos. Ahorita los voy a leer a todos y cada uno. Híjole, ya le arranqué un hilo a mi blusa y la... y creo que ya la descocí, oigan. Pero no importa. Ahorita nos la vamos a quitar, de todos modos. Ya se puso aquí algo muy raro con unos corazones, pero en fin, ni modo. ¡Ni modo! ¡Caray, qué raro se ve! ¡Ay! Oigan, nomás no puedo conectarme de este lado. Vamos a quedarnos... Vamos a quedarnos acá. Es que no puedo, oigan. No sé qué está pasando esta cosa. Ah, creo que ya se conectó, fíjate. Ya se conectó y yo ni en cuenta. Híjole, qué pena. ¡Qué pena, oigan! Es que, oigan, y eso que yo estoy aquí diario en las redes sociales y aún así se me van las cabras. Se me van las cabras, oigan. Nunca... Nunca dejamos de aprender. Ahí nos quedamos, ¿no? Ok. Ya me miran por acá. Estoy enlazada también en mi Instagram para si no me siguen ustedes, que son de mi página, síganme en mi Instagram. Y se me está acabando la batería. ¡Qué mal! Pero bueno, a ver cómo estamos en Instagram. Miren, miren mis uñitas. Se me hizo tarde porque me fui a hacer las... Me fui a pintar las uñas, oigan. Esas y las de mis piecitos también. Entonces, pues ya se me hizo tardecito. Y aquí he estado todo el día haciendo cosas, pues en juntas y pues preparando cosas nuevas que se vienen para todo este cierre de año. viene muy... Vamos a cerrarlo muy bien. Primera... Carajos, ¿sabes qué tanto me están poniendo? Te ves hermosa. Muchísimas gracias. Gracias totales. Hola, saludos. Hasta Puebla. Saludos desde Guadalajara, mi gente. Hasta Puebla. Está súper padre. Están muchas manitas, muchos corazones. Están muchos comentarios. Muchísimas gracias. Hola, Marcos. Quiero hacerte... Guau, qué maravilla. Todo... Me encanta, me encanta saber desde dónde nos ven, oigan. Saludos hasta Colombia. Claro que sí, no alcanza a leer tu nombre, mi vida. Pero por favor, mándamelo. Vuelveme a escribir. No, están locos. Por aquí no puedo hacer nada de eso, oigan. Ustedes ya saben, ya saben. Ya saben que por aquí no se puede nada. El celoso. Hola, vi. Nueva Jersey. Saludos hasta Nueva Jersey. Oigan, bueno, pues también estoy preparando eso, lo de la visa, que me retraseó un poquito. Pero, pues ahí estoy todavía con eso, para ir a visitar a todos, a todos mis seguidores de por allá. Porque, pues, aquí nada más, puro México, viva México. Y somos demasiados mexicanos también por acá. Saludos desde Venezuela. También para Jor, Jorvis. Es que aquí está bien difícil en los nombres, oigan. Me tardo muchísimo leyendo los nombres. Pero vamos a pasar rapidísimo. Saludad a la gente de Facebook. También vayas al OnlyFans, oigan. Ahorita nos vamos a ir a conectar por allá. Saludos, saludos, claro que sí, para Javier, Javier González. Saludos también. Fíjense los nombres que están en Facebook. Acá está. Saludos, Daniel Cervantes en Facebook. También saludos por acá a Luis Toples. ¿Toples o López? La que va a ser Toples voy a ser yo, oigan. No se crean. Bueno, tal vez. No, López. Es que yo siempre ando cambiándole los nombres, oigan. Saludos hasta Brasil. Me mandaron puras banderitas de Brasil. Ay, no, oigan, oigan. De verdad, voy a hacer una encuesta de dónde me siguen más. OnlyFansFree. Ya estamos en pláticas, corazón. Hay demasiadas sorpresas. Claro que sí. Me voy a dar la vueltecita, diario. Porque ya me están pidiendo desde hace ratito. Luego dicen que los ignoro. Nada más que, oigan, creo que se me ve por ahí. Se me ven los choninos. Ahí está. Sí. Preguntas, mis amores. Preguntas que me quieran hacer también. Claro que sí. Porque luego me están preguntando en inbox, o me preguntan aquí en los comentarios de las fotos que subo. Y es un poquito complicado responderles a todos. Gracias a que somos 8.8 millones de seguidores. Aquí en Instagram. Somos 8.8 millones. Y pues... Perdón, a contestarles a todos, pero siempre los leo, oigan. Siempre, siempre. Fernando, ¿cómo estás? Hola. Saludándote desde mi casa, tu casa. ¿De qué parte de México soy? ¿A quién me preguntó eso? Híjole, ya me están acá albureando. J, J, ¿qué? JV Oficial. ¿De qué parte de México soy? Soy de Guadalajara, corazón. ¿Tú de dónde eres? Quiero verte en bikini. Ve, pues aquí tengo fotitos. Recuerden que tengo muchísimas redes sociales. Tengo dos páginas de Facebook. Tengo una verificada y otra que nada más estoy como Juliet. Tengo Twitter, que estoy como arroba Juliet Torres 11. Tengo... Tengo también... Ay, me distraen. Tengo Telegram. También váyanse a mi Telegram porque también ya le estoy subiendo contenido. Estoy como Juliet Torres. Estoy también en mi página de... En mi sitio web, que estoy como julietclub.com. Y estoy en OnlyFans como juliet.torres. Y tengo un canal de YouTube también, que estoy como Juliet Torres. Para todos los gustos. Porque de repente hay gente que dice, ¿Está aburrido hoy Instagram? Bueno, pues vámonos a mi canal de YouTube. Oye, ¿Está aburrido Telegram? Pues vámonos a Facebook. O sea, ahí en todas subo contenido diferente. Así que todo el tiempo estoy ocupada. Tomándome contenido para todos y cada uno de ustedes, oigan. Ay, caray. Esto ya se trabó. Oye, ¿Alguien me ayuda? O ¿Alguien sabe cómo destrabo esta cosa? No sé, no sé destrabarlo, oigan. Me quedó trabado. Saludos, sonríe. Me encanta tu preciosa sonrisa. Me dice Alex Trujillo. Gracias, mi vida. Saludos. Y claro que sí. Todo el tiempo estoy sonriendo, oigan. Como les puse, siempre hay motivos para sonreír. Saludos desde... Desde Panamá también. A toda la gente de Panamá. Saluditos por allá. Me dicen que parte de Guadalajara vives en Zapopan, corazón. Por acá tienes tu casa, en Zapopan. Ahí disculpen el desmadre que se escucha afuera. Pero siempre hay fiestas acá. Los vecinos son bien alegres. También por acá. ¿Cuándo vienes a Monté... ¿A qué? A Montreal, Canadá. Ay, espero que muy pronto. Me muero por conocer. Por conocerlos por allá también. Saludos hasta Atlanta también. Saludos hasta Guatemala. Estuve en Guatemala. Estuve en Guatemala estos días. Estuve cuatro días fuera. Ay, yo creo que sí se dieron cuenta porque... Pues ya no subía muchas cosas en Instagram. Yo soy muy activa. Saludos, saludos. También acá a Autlahoma. Saludos. Ay, son un montón. Están bien activos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Gracias por su tiempo. Saludos hasta Guatemala. Estuve en Guatemala. Muy hermosa la gente por allá. Me tratan súper bien. Bueno, y pues ya nos tomamos por ahí la foto. Gracias a toda la gente que me sigue de Guatemala, de Chiapas, de, bueno, de muchos países. Saludos también para Perú, por acá. Saludos. Me dice, estás bien buena. Ay, gracias. Me dice, ¿o qué parte de Zapopan vives? Corazón en Zapopan. Quiere que le dé mi número, mi número de casa. Desculpad con Líder en Amazon. Desculpad con el Stockton. Mi número, mi número a todos. Que linda sonrisa, gracias, 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 saludos desde Yucatán, saludos hasta Mérida, José Mata me dice saludos a Yucatán, mamacita mucha ropa, por aquí no se puede uno levantar la falda, digan, porque nos bloquean a todos, tanto Instagram como Facebook, por eso tengo mi sitio exclusivo y tengo mi only, ay, por acá dice, ¿por qué, qué dice? ¿por qué no, por qué no subes a Twitter? Porque, híjole, pues no me doy abasto, oigan, pero sí, sí, sí estoy subiendo, sí estoy subiendo por ahí, qué bueno que me recordaste, oye, somos como 10 redes sociales, entonces, pues yo sola me cuesta un poquito de trabajo, una vuelta, me acabo de dar una vuelta, saludos desde Ciudad Mante, ay, te amo, mi amor, tengo nuevo look de maestro, que, ay, corazón, mándame una foto luego por mi only, me dice, hola, estás bien chula, muchísimas gracias por el piropo, estás bien guapa, muchas gracias, ángel, saludos, ya no pude, o hijo, ¿cómo le hago para que se regularice? Ah, ya, ya se pudo, es que yo quise leer un nombre y le piqué ahí y se quedó trabado, oigan, buenas noches, Robert, no te me duermas, es muy temprano, o solamente que me estés viendo desde otro lado, desde España, por ejemplo, hola, saludos, me dice, corazón partido, ay, no, no, no te entendí, oigan, por acá, ay, perdón, oigan, me dio como resequedad en la garganta, por acá a la gente que me está mandando mensajes en inbox, por favor, mándenmelos en comentarios, amigos, porque luego me, me, me hago bolas, ay, amá, me estoy ahogando, oigan, saludos desde Nabolato, Sinaloa, saludos a todos los sinaloenses, saludos a la Ciudad de México, ¿qué dice? Desde Formosa, Argentina, guau, oigan, oigan, me da mucho gusto que ahora sí están conectadas hasta Guatemala, ¿qué más? Eres bellísima, muchísimas gracias, Romero, Romero, ¿qué? Romero, está muy largo tu nombre, corazón, me dice, ¿cuándo venís a Paraguay? Quiero conocer Paraguay, oigan, pues, quiero viajar, yo, 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 según esto, mi, mi propósito de, del año anterior, o sea, para este año fue viajar, pero pues ya ven que no se ha podido, pero esperemos que lo que queda del año, sí, sí me toque viajar, oigan, saludos, perdónenme, perdónenme, no es COVID, oigan, porque luego, luego salen con sus cosas, ya estoy vacunada, que me puede dar, pero ojalá y no me dé, este, ¿qué más dice? Me dice, ¿cuándo vienes a Guatemala? Acabo de ir, oye, acabo de estar por allá, igual nada más un solo día estuve ahí en la frontera, pero espero volver pronto, me gusta muchísimo esos lugares, saludos hasta Argentina, otra vez, saludos hasta, ¿qué? Hasta San Mateo, algo así, no alcancé a leerte, ya no le quiero picar corazón, porque luego se traba, ¿qué parte de Guatemala viajaste? Nada más fui allá a la frontera, oye, nada más por ahí estuve, me dice, ¿cómo estás? Muy bien, saludos hasta Colombia, me dice, dame tu WhatsApp, no tengo WhatsApp, ¿qué dice? Tu belleza está fuera de, ¿de qué? De órbita, muchísimas gracias, 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 totales, saludos hasta Nueva York, saludos hasta Michoacán, ay, Michoacán, saludos, ¿qué? Desde Jardín Real, Zapopan, me dice. Fíjate que es uno de los lugares que quiero conocer, dame chantita, voy a tomar agua, ¿eh? ¿Por qué? Se me está resecando. Mmm. ¡Qué buen tequila! No se crean, oigan, tengo mucho tiempo que no me he hecho un traguito. Hace como, ¿cuánto fue la última vez que tomé? Hace como tres meses más o menos. Pero, tres meses, pero no me gusta tomar, porque luego se me van las cabras y se me doblan las piernas, o sea, yo donde quiera me ando cayendo. Por eso casi no me gusta tomar. Saludos por acá también, corazones. Hola, saludos desde San Francisco, California. San Francisco, te mando un beso, mira. Bien tronadote por allá. Saludos desde, ¿de qué? Saludos desde San Mateo, California, también. Hola, saludos hasta Cuba. Saludos hasta, tómate un tequila, yo te invito, mi amor. Te amo, Juliette. Dani Montesinos. Ay, pues. Se me andan tojando. Pues, luego, luego, oigan, inviten, saquen la fiesta. Saludos por acá también, hasta, ¿qué dice? Saludos hasta California, no alcancé a leer bien. Saludos a San Luis Potosí, te amo, muchas gracias. Yo también, corazón. Me dice, paquetito, a ver el paquetito. Ay, caray, ya no te, ay, está, andan chingame. Dice, ¿cómo está tu hijo? No tengo un hijo, tengo una hija y está muy bien, gracias a Dios. Está por aquí, ahí anda estudiando mientras yo estoy haciendo el en vivo. Saludos hasta Costa Rica. ¿Tienes OnlyFans? Claro que sí, corazones. Miren, les voy a aclarar cómo pueden entrar a mi Only, porque me dicen que suba el link. Yo, la verdad, no acostumbro a subir el link o a estarle haciendo como mucha publicidad por ahí, porque me gusta. Gracias. Están respondiendo mensajitos y bueno, vamos muy bien en todo. También les quería platicar de una revista que hice. Ya ven que me estaban ahí preguntando, ¿cuándo vas a hacer una portada? ¿Cuándo otra portada? Ya hicimos la portada, ya está a punto de salir. Yo les voy a estar avisando cuando salga, porque aún todavía no tengo la fecha. Que hubiera, por ejemplo, como otra firma, como lo fue con la revista H, para poder conocerlos a todos y cada uno poder abrazarlos, poder platicar con ustedes, aunque sea un ratito. Y bueno, pues a ver, ojalá y se pueda hacer este tipo de cosas. Y si no, pues ya será otra ocasión. Ay, perdónenme, perdónenme. Y bueno, pues también ahí, ahí, este, ya volví a las andadas. Ya ven que yo empecé en esto de las redes sociales. Primero, eh, eh, trabajaba como decán y después, este, empecé a grabar muchos videos musicales ahí con, con, en esta. Gracias. 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 Casi, casi me dan ganas de llorar pedírselo a ustedes porque cuando me ven por aquí les digo, son bien atrevidas, la gente es bien atrevida, pero cuando me ven en persona ya son bien cohibidos, oigan, como que no se animan, están ahí todos nerviosos y ustedes con toda confianza acérquense, pídanme la foto, platíquenme, como todo lo que me dicen por aquí, díganmelo en persona, oigan, no sean así. Saludos a Colombia, me voy a despedir corazones porque ya se nos está haciendo más tarde para meternos al OnlyFans, me dice, evádeme, saludos hasta Argentina, saludos a Los Ángeles, saludos a Durango, oye, faltaba Durango, salúdame pues, Harris, Harris, ya te saludé corazón, no alcance a leer tu nombre, te miro desde Arizona, saludos a la gente de Arizona, Saludos por allá está mi equipo de trabajo también, espero muy pronto poder visitar Arizona, y bueno, me dice, tengamos otro hijo, no, ya no, ya no están mis planes tener más hijos, yo creo que, que ya, ya supe lo que es ser mamá, y de verdad ahorita con tanto compromiso que tengo con toda la gente, les voy a decir una cosa, de repente sí me daban ganas porque pues ya mi niña está más grandecita, ya, pues ya, pero sinceramente con todo el trabajo que se me viene dando, se me dice imposible, entonces, para qué, eh, otro niño, y yo sé, pues yo soy mamá soltera, ¿no? Entonces, y soltera, eh, este, es difícil, de verdad sí es difícil, eh, y yo con todo esto que, que el trabajo que traigo encima, pues se me complica, o sea, entonces no voy a poder ni siquiera disfrutar a mi bebé, ¿para qué? Entonces, pues ya, ya, pues ya, vamos a ver qué pasa, a lo mejor a los 50 puedo tener un hijo, jajaja. ¡Gracias! 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 Esta es mi cuenta, ahí estamos, esta es mi cuenta, ya somos, miren cuántos suscriptores tenemos por acá, somos estos, somos, somos, somos mil ochocientos, em, y bueno, vamos a conectarnos completamente en vivo, vamos a enlazarnos en vivo, y ya, y ya. Vamos a ponernos desde otro ángulo. Ahí está, desde otro ángulo. Y a ver ustedes cómo les puedo mostrar que vamos a entrar completamente en vivo. Eh, vamos a iniciar. Ya no les puedo mostrar el Lonely, pero bueno, todavía estoy así, miren. Eres la número uno. Pues ahorita voy a poner música, porque acá sí podemos poner música, nos la vamos a pasar súper padre. Acá podemos platicar de todos los temas habidos y por haber. Acá les puedo responder de todo. Y presumirles que ya hay mucha gente conectada, así que me voy a despedir. Los espero acá, así que vengan a conectarse. Vengan a conectarse porque ya voy a responder. Miren, ustedes disculpen las barbaridades que me empiezan a poner, pero bueno. Feliz y contenta. Los espero acá, corazones. Vengan a conectarse. Y háganme saber que vienen de este en vivo y les voy a mandar una sorpresa. ¿Ok? Besitos, amores. Los miro por acá. ¡Ahí, ay! ¡Ahí! ¡Ahí!